Aruba está en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix para su Ministerio de Energía, de Labor e Integración de Glamber Cruz de Aruba. Y no estuve conversando con él todavía más, de lo cual estaba en su último viaje, para decir aquí también aclarar si hay ciertas dudas que ha presentado en el transcurso de Simán. Estoy conversando con el Ministerio Glamber Cruz, el Ministerio Cruz de Bobana también contó que tenía una inquietud relacionada con el viaje, pero según me no estaba en el pasado. Para mí, gracias por venir a recibirme a todo lo mejor. Me quiero que hay gente que me falta en Aruba, pero me tengo 18 días de vacaciones, y me voy a planificar para agosto. Para mí me doy una recapitulación, mirando el interés de aquí que me voy a hacer en Venezuela, me voy a vacaciones en Venezuela, junto con mi señora. No estaba en el 9 de agosto, mi primera parte de mi vacaciones estaba en mi chequeo médico, algo que siempre me hacía. Sí, obviamente no era buena noticia, lo que estaba preocupando, pero no era buena noticia, pero hay otra cosa que me necesitaba atender, pero eso no está, así que cambia el estilo de vida un poco. Y otra parte de mi vacaciones estaba en Caracas, Colonia Tuvar, Galipán, donde estaba con mi casa, y había este día de irme back. Que me necesitaba mi vacaciones, contrario al Parlamento, de manera que me gustaría que el Parlamento tiene su reces, durante el domingo y durante el dezembro. El gobierno no tiene reces. Sé que me, como ministro, nos puede planificar nuestras vacaciones. Y a mí memería en el final. En mitones decidí a instalarme a mi vacaciones. En mi año no iba a vacaciones por la mañana, pero en las ojeciones me pude mal. Y bueno, los ocho días comencé a ir. A pesar de que pasé a irme, me comprendí que había mi falta. pero en realidad está con lo que más va a hacer en Venezuela, está con la vacancia y recargar energía para que nos venga bien tiempo para que nos venga el último capítulo, el último año aquí, el último día, Jesús Luna aquí de Gobernación, nos pone empeño tras la realización del proyecto laboral que tanto desafío tiene para el progreso de trabajador, para que haya un progreso económico y trasladó a progresar del terreno energético, finalizar el proyecto energético principalmente en el fondo de la transición energética y la transformación de la tierra en la zona de energía nueva y obviamente del terreno de extranjería, para la política de integración, tomar un lugar sin que te sacrificar un poco de trabajo local, pero asegurando que en un dado momento nos tenemos tres hoteles que acaban, que nos van a finalizar en el próximo tres lunes en el año, que nos van a finalizar en el próximo tres lunes en el año, que nos van a finalizar en el próximo tres lunes en el hotel que nos van a realizar, por lo cual, mientras esperan que el manejo que nos van a realizar, ayudan a nosotros, saliendo desde el punto de vista de que los jóvenes de la tierra nos van a progresar, en primer lugar, nos van a realizar la oportunidad, en primer lugar, durante el comitivo, me voy a llegar a Facebook con una señora que nos está respetando enormemente, porque yo no puedo trabajar, pero para mí oficina, me voy a hacer un ministro activo, para atender y criticar, ahora me entienden, ahora me entienden, ahora me entienden, ahora me opositoran, se está marisol, cuando me expresan crítica, yo puedo tomar crítica como algo negativo, me noto como negativo, me voy a pensar que hay ciertas cosas que ya acaban, no se va a ver, no se va a hacer más estricto, a raíz de ciertas preocupaciones, cuando tengo IPC, en vez de la red de prensa, yo eso también me lo elaboró más arriba, pero me estoy contento de estar back en la red, nos va bien un poco para los países, para los pueblos, para en toda la red de progresar. Ministro, ¿qué anuncias de lo que hay traspasos para 20 MW con el web en el que genera? Correcto, me estoy seguro que vosotros vais a estar, nos ha anunciado el inicio del proyecto aquí, con el breito norte, 20 MW con el web de una forma de emergencia, me estoy introduciendo mirando, y demanda de energía, de nuestra electricidad, de nuestra capacidad de generación que tengo, y ya acaba, ya viernes, el proyecto está, me está, dentro de la vigor, me estoy sumamente orgulloso de todo el team del web, me estoy sumamente orgulloso de la cooperación con la entera de Elmar, para los utilities también, pero en el caso aquí del web, me estoy sumamente orgulloso de nosotros, de Breida North también, un gran gran apoyo de una compañía holandesa de renombre, y bueno, este reflejo de nuestro acto, nuestro reaccionado, nuestro planificado, nuestro realizado y nuestro ejecutado el proyecto, y creo que esto va a reflejar también, como te avisa, en el resultado. ¿Cuánto tiempo de vuelta, Ministro? Gracias, Marco. Gracias. Pues, Ministro, Glamber Cruz, conversando aquí, en su llegada, en el aeropuerto internacional Reina Beatriz, en el aeropuerto internacional Reina Beatriz, en el aeropuerto de Bocorza, anuncian que, en grande, tienen que parar para este imán aquí. Amigo, Marco Espinosa, junto con Carlos Yedala, no se promete noticias. Gracias. 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 Gracias.